¡Gracias! 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 pero con tranquilidad y la ciudad, los divisiones y los estadounidenses a focar y le hicimos una buena llena. Tenemos muchas y importantes apólicos. zuveros de los continuellos, los principios de la ciudad de la ciudad. Los mayores de la ciudad de la ciudad de la ciudad. El amistad de la ciudad de Gionnes Glynos y F. Aléxxas Saumad S. El color de la ciudad de la ciudad. Reciben las organizaciones de Poder de Correo En el año 2018, comenzamos a abrir una serie de declaraciones que tenemos que seguir con más dinámico. Los declaraciones que seguían eran realmente un diálogo de hoy para todos. Hicieron declaraciones y observaciones en publicistas, y en la red, 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 la red y la red. La ONU se hizo hacer declaraciones y en el municipio. Pero la última vez, las dos años, las declaraciones de las escrituras, los festivales de San Pedro, los bradios, los escrituras de los municipios, son prácticamente mensajos. Las declaraciones, las declaraciones, las declaraciones de la ley, y sus propiedades, y sus propiedades, y sus propiedades y sus propiedades, y no solo de los fomentarios, nosotras en uno de los propiedades de los propiedades. Todos esperamos y queremos que se sienta la nación, pero con su programa y sus propiedades. En el 2018, la Nación de la Nación de la Nación se sienta las propiedades de la Nación de la Nación de la Nación para hacer versuchen algo más que se sienta la Nación a la Nación de la Nación de la Nación. Revolución alskía que el Nación de la Nación de la Nación y la Nación de la Nación de la Nación. Enriquecedor. de los ámbres y los adriotos. En el año 2019, me gustaría que todos ustedes sigan a seguir en este plazo en la Unión de Andrios. Voy a hacer algo más que cada año en el comienzo. Somos todos los adriotos, somos todos los adriotos y los adriotos, siempre los adriotos. Todos los adriotos, siempre los adriotos, aquí, como siempre, y feno, se van a ser de las competencias de los que se hacen dicen, a algunos queτηmos que se han presentado en la pérdida. Así, hoy, las personas, son, los que realmente te mienten los nesos, y a no no es Andriotis, que se les enviar en la historia y no solo a los otros, y a un nuevo que nos lo hicimos en el nivel de nacional. Gracias a todos. 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 Gracias. a todos.